Yo puedo exigir al jugador el esfuerzo, la pasión, en lo que entrenamos. El resultado no se puede exigir a nadie, porque el resultado depende de muchos factores que no dominas. Entonces, es clave. Entonces yo tengo que exigir al jugador compromiso, lealtad, pasión, trabajo. Sí, el resultado no es. Si yo hago todo eso bien y hago mi trabajo al 100%, me acerca a la victoria. Pero el resultado depende de muchos factores.